Estamos viviendo tiempos difíciles en medio de una pandemia, por eso es necesario que te cuides y cuides al pueblo que nos necesita. En caso de que percibas el mínimo de síntomas te invitamos a que sigas estas recomendaciones. Es importante identificar una triada de síntomas, es decir, presento fiebre repentina, dolor de cabeza, dolor en el pecho. Inmediato llamo a mi representante diocesano para que activen los servicios del LATE y puedan comenzar con un protocolo médico, primero para descartar o corroborar que soy altamente sospechoso a COVID o si se trata de otro tipo de enfermedad que tenga síntomas compatibles. Posterior a la llamada con LATE se decide el protocolo de actuación específico a cada paciente, ya que todos los organismos reaccionan diferentes a la enfermedad, por eso la importancia de notificar en los primeros síntomas. Las pruebas son confirmatorias del contagio pero no son determinantes para comenzar un tratamiento médico, ya que si hay franca sospecha podemos adelantarnos con estudios de imagen y no perder tan valiosos 5 días que hacen la diferencia. Cuídate tú, cuida al otro, cuidémonos todos.